Hola a todos, en este video vamos a aprender a cómo hacer una solicitud para matricular una asignatura virtual de otro plan. Lo primero que debemos hacer es ingresar al portal estudiantil con el usuario y contraseña correctamente. Una vez ingresamos al portal, nos dirigimos a la pestaña solicitudes y damos clic en solicitudes generales. En esta nueva ventana, damos clic en permisos matrícula y luego en asignatura en otro plan. Antes de completar el formulario, debemos tener claro de qué plan de estudios es la asignatura virtual que queremos matricular. Para ello, nos dirigimos a la siguiente página web, univirtual.utp.edu.co. Slash sitio slash pregrado. Una vez dentro de la página de univirtual, elegimos el programa. En este caso, vamos a hacer como ejemplo con el programa Ingeniería Industrial. Y luego, elegimos nuestra materia virtual. Ya con esta información, regresamos a completar el formulario de solicitud. Primero, seleccionamos el programa en el que estás matriculado. Luego, seleccionamos el programa en el que quieres ver la asignatura. En este caso, buscamos el programa Ingeniería Industrial. Ahora elegimos la asignatura que deseamos matricular. Y por último, la justificación. En este punto, ingresamos la razón por la cual queremos ver la asignatura virtual. Ya completado el formulario, damos clic en Enviar. Si queremos verificar nuestra solicitud, podemos verla en la opción Enviadas. Y de esta manera, podemos tener visible la asignatura virtual los días de ajuste a la matrícula 24 y 25 de enero.